Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Os debo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has marchado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Amor, 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 no te detengas No dejes de besarme un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura Mi gran amor, no puedo más No puedo respirar cuando me besas Arráncame la vida, pero no me dejes más Y luego se me faltan tus caricias Mi gran amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi gran amor, mi gran amor, mi 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 gran amor, no puedo más, arráncame la vida pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más, me muero entre tus brazos y me muero si no estás Mi gran amor, no puedo más, me muero si no estás